Bueno viejas, ¿cómo va? Che, parece que Twitch terminó de romper Twitch Y... me cago el Streamlabs Así que no sé qué onda con los bots No me deja... no va a haber sonidos hasta que... Hasta que pueda solucionar lo del bot, porque no... Directamente no me deja... Bien Romero, muy bien Romero Eh, está conectado Bueno, dejémoslo ahí No sé qué onda con eso La verdad que no, no sé que habrá... Seguro lo habrá... No está de roma No sé qué onda boludo Me dice que no está conectado, pero está conectado Bien hecho Bien hecho Ya está Romero, ya lo arreglé Vamos Eh... bueno... bien ¿Dónde habíamos quedado? No sé qué onda No sé qué onda No sé qué onda Voy a probar algo más acá Quiero tener una idea Que... Porque yo tengo que levantar el cubito que está en el... El pozo ¿En qué onda? No sé qué onda No sé qué onda vamos a ver 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 e esto de pilestina no da bullseye tukis y ahora usamos a sword 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 no puedo levantar esto no 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 es increíble che no 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 que me encontró un tele afuera no sé si hay alguna diferencia yo noto una diferencia en la captura este encontró un tele un tele de tubo de pantalla plana que mágicamente y es algo que estaba buscando hace un montón de tiempo el tele tienen dos entradas de audio video acá está la cámara yo estoy mirando allá porque pienso que la cámara está allá tiene dos entradas de audio video y además tiene salida lo cual me evita tener que usar esta poronga de bichito de splitter lo cual hace que no pierda señal y se escucha y se ve espectacular boludo tengo un ojete un orto estoy re contento con eso boludo pobrecito lo dejé afuera a mi tele a mi tele chiquitito o sea directamente el tele el tele me hace todo el tele me me toma el el me toma el juego y además me saca el cable hasta el conversor que de hecho si yo no me no se me ha roto la parte de de audio video de la capturadora directamente lo usaría y no necesitaría que un verso pero bueno se rompió no importa no importa no importa estoy re contento con eso boludo estoy re contento con eso boludo porque me solucioné un problemita no no acá no era boludo se así mirar n specified eso no una su ya Yo agarré una xilada acá Bien Bien ¡Fuck! Yo creo que viene el chat Necesito mi escritorio nuevo ¡Fuck! 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 Ahí va Ahora sí ¡Fuck! 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 A ver si hay algo más acá. Hola Darío, ¿cómo estás? Todo bien, descansando, después voy a otra escuela, ¡bien! Talía bien... Hoy nos dieron el día por el día municipal porque fue el miércoles, pero nos dieron siempre el viernes siguiente al día. un ringo así que hoy me levanté temprano por esta rincha boleta rincha boleta así que me tuvo que levantar temprano la saqué después me fui a me fui a me fui a dormir de vuelta oh no es la nave calamidad del rey koopa el blood rod como le va a don blood rod bienvenido señor vamos a ver si funciona el bot porque no está andando si está andando bien bien hecho bien hecho como dice que le va quiero ver si funciona el bot porque eeeh falopa era falopa mucha falopa y esta Esto debería tener acá Y que hay ahora Eso es lo que en Mei no pasó nada ¿Cómo vas, Juanito? ¿Avanzaste mucho o algo? Pero estoy perdido Pasa que lo estuve jugando un toque, boludo Y algo aprendí, pero No me gustan estos juegos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I am fire friend, my body swells with wind With my nose I blow, how embers glow Esto debe ser el... ¿Qué se llama? Veloz Sí, bien Me estoy moviendo para no perder el progreso No, 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 no river Creo que hay un mapa ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Aquí no No puedo usar esto Es un hombre disfrazado de león, si O sea que cada vez que entro me tiro un riddle Un acertijo Si, de moon Dale vieja, pero matame, boludo Me morí, ahí está Mejor regalame de media, ya fue ¿Cómo es que yo me imagino de pibe Que te voy a regalar este cartucho? No, yo lo hubiese aceptado igual No sé Y tal vez si lo hubiese jugado de chico Hoy te estoy diciendo que es un juegazo Pero... A ver, tenemos Use key Use key Doesn't fit Use key Pero para Porque también tenemos otra key Esta key Que esta debe ser de acá Bien hecho Move Solo lo vería bueno si lo tomo como un coleccionable Si, tal y cuando Tengo dos antorchas Tengo dos antorchas Tengo dos antorchas Tengo dos antorchas Aunque ojo, me imagino que me he hecho entre amigos rempeo tratando de pasar también retirando cualquier cosa puteando Es que, ayer lo hablé un poco en zona, es que lo que me parece que este coso, este tipo de juegos no es para esta consola Sé que hay gente que le gusta, capaz que... ¿Qué es eso? Vale, 3 Me caí Yo para ahí, el que lo jugué en computadora y después tuvo la consola y salió este juego Y yo creo que le debe haber gustado, pero para mí sigue siendo vasoso Para mí sigue siendo gasuriña Así que le cago Es evidente que aquello no lo podemos agarrar, pero podemos agarrar esto Podemos abrir la bolsa Es un balcón Goldcoin, Bitcoin, Bitcoin Y si es... Gracias por ver el video. 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 ¿Estás jugando en línea? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo va, señor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 desde Cut. Ya está. Este deal. Igualmente , el VTC es un poco más grande, encima, tengo, veo un poquito mejor, tiene mejor calidad, es un preview una vez en la que maps, en los grises. pantalla plana y es de 21 pulgadas y el que yo usaba era de 14 pero no estoy contento, estoy re contento porque fue alta cirugiada la vi y dije, este tele me gusta, lo levanté estaba con Zelda y todo vine con la perra en una mano el tele así como podía no, estoy re contento porque era lo que estaba buscando hace un montón, estaba buscando un tele así el roper, chau roper como van a encontrar algo gratis alguien pagó esa tele, no, fue gratis my friends, no venga me veiste de 20 pulgadas quiero ver si quieres es bailar también me gusta qué S*** mamá 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 ooooh mamá 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 ¿A dónde tenía que ir ahora? Con dos torches. ¿Arriba? Sí, me dejé de hinchar los bolos. Y los hincha pelotas son los que cuando decís que te gusta el chocolate, dicen que eso no es chocolate. En realidad sí es chocolate, pero blanco. ¿Cómo cada tanto es chocolate? No sé. No soy muy fanático de... Me morí. No soy muy fanático del chocolate. Lo último que tengo es ROD. Lo último es BLADE. ¡No! ¡Pará amigo! ¡Déjame jugar! Y ahora tengo que esperar. Estoy esperando... Bien. Ya está el pasaje de mi vieja que está comiendo unos ravioles o sorrentinos. Ahora estoy esperando a que me llegue el... El escritorio. Ya con el escritorio paso el TFREN. Porque tendría más acomodado el... Bueno, por ejemplo, ahora tengo este monitor acá. En este lado. Y el tele que uso de monitor lo tengo como allá. O sea, medio alejado y ahora con el tele este grande se me complica un poquito para ver. Por eso ando renegando para leer el chat. Es como las milanesas de pollo. O sea, no son milanesas. ¿Estamos todos de acuerdo? Las milanesas de berenjena no son milanesas. Las milanesas... Es... De carne, Troesma. Es como si te dijeran que tus hijos... Adultados no son tus hijos. Claro, claro. Es un tecnicismo. Nada más. Use Road Blade. Blade... Se me hace que no le va a hacer nada. Pero bueno. Se me hace que me voy a cagar muriendo. Nothing Happened. Nothing Happened. Nothing Happened. Water. Ah, en agua. Pero dice water. No más. No dice holy water. Pero me estás jodiendo, boludo. Mirá que cojete, boludo. Work is in hand. Oh, mirá por ahí. ¿Puedo llevarme esto? ¿Me llevo esto? You can take it. You can take it. You can take it. You can do the... Espere ahí, espere otra vez. Periñe. Periñe. Periñe, blue dragon... appear's in the clear sky. OK. Use Втор... Nothing Happened. Use Blades. Nothing Happened. Cep marketplace. rod, usar a rodfile contra el wyvern le tiraba un rodfile en la cabeza al wyvern scroll 5 scroll no sirve use star está bien, no me quejo no me quejo talisman alguien jugó el talisman alguien jugó talisman alguien jugó talisman alguien jugó talisman alguien jugó talisman ¡Suscríbete al canal! Ah, completamente seguro que yo fui bien. ¿Ves que hay un huequito, boludo? ¿Ves que hay un huequito? No estoy loco. Tiene un hueco atrás. Algo hay que poner ahí. Algo hay que poner ahí, viejo. Este juego me estresa mucho, boludo. Este juego me estresa horrores, boludo, porque no sé bien. Yo estuve jugando un toque, pero... Me estresa demasiado, boludo, no saber qué mierda tener que hacer, boludo. Vamos a mirar la pared. ¡Vamos a mirar la pared! ¡Vamos a mirar! ¡Buenos! Sí, qué... Yo qué, que... ¡No estoy tan loco, boludo! ¡No estoy tan loco! No estoy tan loco Use Tarisman No sirve de nada 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 No me gustan mucho No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada No, igualmente no entiendes de nada Ahora de grande Ah el déjà vu, ahí está El otro es el déjà vu Ay, que poronga de videojuego, no tengo paciencia por estos juegos, te lo juro Y descubrí un par de cosas, y descubrí un par de cosas, y entiendo un poquito más el juego de cómo funciona, pero la verdad que es una poro... No, lo que me gusta, no lo que me encanta, no lo que me gusta y no lo que dije yo es que de grande me estarían gustando un poquito más las historias de DC que las historias de Marvel Porque las últimas historias, yo leí lo último de X-Men, y es un quilombo, es un quilombo. El Univiter está a piele la historia, no me gusta cómo son estos juegos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La serie animada no la explican? Claro. Música Yo lo conozco pero porque leía X-Force Me gustaba mucho leer X-Force Música 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 Cuando llegué a este juego de las clubes Nintendo nunca encontraba que el cartucho y jugarlo en ROM era demasiado calcino a controles de la NES. Es que eso es lo que tiene. No hay más nada. ¿Qué te vas a hacer? 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 únicamente los americanos, los occidentales digamos, americanos y europeos y algunos de Famicom algunos muy pocos, no muchos porque son un montón, un montón de juegos que están únicamente en en japonés y no sé japonés, así que probablemente no los jueguen, sobre todo los RPG que soy muy mal le vi una Play 1 en Marketplace y mi papá aceptó comprármela a que tengo suerte si te gusta la Play, sí lo que pasa que, no sé que edad tendrás pero si y no sé cuánto has jugado de la Play 1 ya llega un momento te van a chocar un poco los gráficos de la Play 1 son muy poligonales yo tengo la Play 1 por ¿dónde está mi Play? ah, está guardado bien me voy a preparar unos mates y vuelvo ahí vengo voy a grabar primero si se muere que se muere, ahí vengo si se muere que 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 Está re rancio ese bicho. Ahora podemos vivir en paz. Estás un gran campeón B-Ball. Estás un gran campeón B-Ball. ¿Por qué eres así? Me vino a tanquear, boludo. ¿Qué onda, chabón? ¿Qué onda, chabón? Se muere, no se, vieja. No se quiere morir, boludo. Hijo de puta, boludo. Si. 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 Lo gani. Si. 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 I cannot gast. Ni si. 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 hacer eso pero por favor te lo pido por el amor de gb no te puedo creer que sea tan fácil no te puedo creer que sea tan fácil yo me estaba re complicando en serio y siguen apareciendo dos anda a cagar boludo anda a cagar salida y vos celda sí me he chingado de lo ese se me ve es frisado todo se me llega al millón sí vamos vamos vieja sí sí para vos es leche juan sí sí un millón de puntos vamos juan sí sí Si Yes No llegan No llegan No llegan Volví El Cima No, 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 estaba preparando mate Tengo 12 como mi hijo Mi hijo tiene 12 años Mi hijo juega también mucho retro Me gusta que los chicos de mi hijo jueguen retro Me encanta Me encanta Me alegra que juegue PlayStation 1 no es una de mis consolas favoritas ni a palo Pero me gusta que los chicos jueguen Jueguen esto Con mi hijo hemos pasado varios juegos también Y mi hija también Acá en vivo Pará que perdí el chat Sí, a mí me encanta también Me encanta que jueguen retro porque Se acostumbran a mecánicas a las que no están acostumbradas Yo porque mi papá me decía Maravilla de Family Los arcades cuando le sobra dinero Y tu papá ¿Qué edad tiene? Debe tener más o menos mi edad Yo tengo 38 Y tiene 40 40, 40 y pico ¿No es cierto? 35 Claro Tiene más o menos mi edad Yo tengo 38 Qué grande Qué lindo Me encanta Con mi hijo hemos pasado varios juegos acá en stream Mi mamá tiene 40 Qué piola Me parece muy piola Así que ya saben Manga de rancios Tengan cuidado cuando están a web Porque es un pibito Igual Diego Está reacostumbrado Al vocabulario de este canal Mi mamá tiene 40 Diego es el primer Sí, encima es mod Encima es mod La buena vida Una consola truche Con mi papá jugábamos a Mario Y el de los tanques Qué bueno Ya se ha pasado por mis Por mis lares Nahuel Y le comentamos también Es un stream para Mayeron y va a haber insultos Sí Sí, encima Encima Adivina qué pasó Mi hija, pará Un salto de los tanques Un salto Un salto Un salto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya creo que la semana que viene termina las clases, imagínate. Bien hecho. ¿Staff? ¿Era staff? ¿Aisman? No, no pasa nada. Bien. Ah, eso. Encima, anoche, mientras estaba... Mientras sacaba, le daba la última vueltita a Zelda. Estaba... Estaba caminando por mi barrio. Justo acá arriba, como a 100 metros, en la esquina, encontré un tele. Y tenía un cartelito y dice, funciona. Oh, mira, qué lindo tele. Pantalla plana. Pantalla plana. Me sirve. Porque es de 21 pulgadas. Porque los otros teles que yo tenía... Otros teles que yo tenía quedaron en la casa de Florencia. De mi expareja. Amaban los chicos. Y creo que los iba a regalar. Porque no me los quería traer acá. Acá no tengo espacio. Tengo un tele de 32 así gigante. Que eso me lo voy a traer. Bueno. Me lo traigo. Yo andaba con el tele encima. La perra. Y bueno, lo traje. Antes de estar me lo... Saqué el tele chiquitito. El de 14. Que me lo voy a guardar ese sí o sí. Lo pongo. Y empiezo a revisar los conectores que tiene. Al costadito tenía audio y video. Y atrás. Me fijo atrás. Y tenía cualquier cantidad de conectores. ¿Qué pasa? Resulta que el tele. Tiene. No solamente tiene dos entradas de audio y video. O sea. Tiene la del costado y la de atrás. Sino que también tiene salida. Entonces que. Lo que voy a hacer es evitarme. Que estas poronguitas. Los splitters. Me quiten calidad. En la imagen. Uy. Con qué me manché. Así que. Fue un golazo boludo. Estoy re contento con eso. Y me evité de tener que usar. Esta. Basura de. De splitter. Adiós splitter. Que la fuerza te acompaña. Sí. Nos vamos en el infierno. Splitter. Acá que dice Nahuel. Acá que no soy un mate. Nahuel dice. Yo antes tenía una Play 1. Que me la había regalado mi papá. Cuando tenía 6 años. Me asusté. Porque solo tenía Silent Hill. Me fui cagado a las patas. La dejé prendida. Y chau. Se fundió la lectora. La vendieron así. Está bien. Bien hecha. Sí. Lo estoy usando ahora. Encima es de 21. Tiene una nitidez boludo. Es increíble. Y estaba viendo. Y ahí le decía. Que miro. El tele. Y miro la captura. Y la captura. Tiene los mismos colores. Cuando antes yo notaba. Una diferencia de colores. Yo ni tele plana tengo. No. Pero este es un tele viejo. Es un tele que es así. Más o menos. No me cuenta. Porque viste que el juego es de un frame. Por las acciones. Sí. Mirá Nahuel. Yo cuando. Abril tenía. Creo que cinco años. Seis años. Conseguí unas brincas. Unas cegas brincas. Y. Se me dio como que se las regalé. Se las regalé. A. A ellos. Claro. Para ver esos frames. Anoche lo probé con ese boludo. Anoche lo probé con el Ninja Gaiden. Ay. Ya me pica. Ah. No, 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 no. No. Porque las consolas que tengo yo. Son todas. Con audio y video. Abril. También se llama Abril. Decime que no te llamas. Diego Nahuel. Y ya está. Porque mi hijo es Diego. Se llama Diego. Abril. Pero igual con B corta. Las retros son esas que tienen cables. Claro. Sabes que te recomiendo. Más que una Play 1. Que te compres. Comprate una. Una PCP. Una PCP. Una Wii. Y ahí vas a poder usar cualquier retro consola. Cualquier emulador de otra consola que quiera. Una PCP o una Wii. Sí. Con la Wii. Yo tengo la Wii al lado de la NES. Y la uso para eso. Para jugar cosas de Sega. Super Nintendo. Con la PCP también. Sí, 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 sí. Abril es mi hija mayor. Que tiene. Va a cumplir 15 años ahora. Y Diego es mi hijo menor. De 12. Yo veo una tele así. Pero la llevo. Y mi mamá me echa a mí y a la tele. Sí, sí. Imaginate que. Yo colecciono videojuegos. Y tengo un montón de consolas. Y hace un tiempo atrás. Iba a eventos. Así llevaba las consolas. Los teles. Tenía como 6. Tengo como 6 teles. Sale 120.000 pesos. Sí, están caras. Pero bueno. Y acá que puedo poner. Una moneda. Ring shape. Ah, listo. Ya está. Ring shaper. Bien. Ahí está el ringo. ¿Dónde está el ringo? ¡Suscríbete al canal! Después en diciembre voy a lograr con mi papá que compre una Wii, una Xbox y demás. Está bien, está bien, bien pensado. Yo estoy jugando desde la NES directo. Tengo Super Nintendo, tengo Nintendo 64, tengo Wii, tengo Gamecube. De Sega tengo Master System, tengo Sega Genesis. Igual están caras, no te quiero asustar, pero... Va, me voy a morir y quiero grabar. Yo quiero agregar más, pero en el momento de ahorrar tengo las NES. Sí, pero igualmente si no las vas a usar, no tiene sentido. Quedate con la Wii, que vos ahí podés retroemular todo. ¿Qué nos va a acercar al 2019 que viene? ¿Viste lo que estamos? Si voy a Japón el año que viene tenía pensado de traerme una PC Engine, pero sin un Everdrive no rinde lo mismo. No. Es verdad. Creo que se muera para que no me... Xbox también porque juegos, juegos nuevos, no son las cosas retro. Está bien, me parece perfecto. Ahí tenés el Game Pass ahí. Cagás de risa. Bien, bien. Tengo que ver todavía el tema de los emuladores en Wii. Es medio choto. Buscá, Walter, buscá... En el canal del Tuber Viejuner, que tiene un par de emuladores, emuladores, tutoriales. Tiene un par de tutoriales de eso. Yo lo hice con un video del Tuber Viejuner. A mí, mira, un amigo mío tiene el Xbox y tenía el Game Pass y jugaba cualquier cantidad de juegos. 10.000 ayer chipeada con 95 juegos. Yo esa es la que tengo pendiente que conseguí. ¡El VWONDER! Pasá para este lado, algunas vas a encontrar por menos plata. Pedí un Everdrive. Pero cuando consiga la plata me la pueda comprar. Está bien. Y sí. Y bueno, hay que ahorrar, viejo. Sí, sí, sí. Esa es la que yo quiero conseguir. La Xbox clásica. La nueva también me encantaría, pero... No sé, está muy cara, boludo. Ya te digo, la otra vez vi una en mi ciudad. ¿Por qué no puedo agarrar esta? No sé, es que siempre me olvido de que tiene hints esto. Si es el Homebrew Channel, lo tiene. No, aparte de eso. Porque tenés que meter en el pendrive y tenés que formatearlo de una forma específica. Es medio rápido. Funciona. Opa. Bien hecho. Bien hecho. Si querés te digo el nombre del que tiene el Exmo y te la compras en Concordia, nadie se la va a comprar a tanto excepto nosotros que somos locos. Sí, pero... Ahora. Gracias. Gracias por el dato, pero... Estamos... Estoy un poquito seco, me parece. Como para andar comprándome eso. El Dustelar. ¿Cómo está, señor? Estoy un poquito seco como para andar comprándome una canción. No, ahora hice un gasto bastante grande. Esto Pintagot y es una basura. Dustelar, boludo. Yo no sé cómo les gustan estos juegos. Bueno, para ahí no puedo ir. 360 dólares. Un dólar, mire. Bien hecho. Imaginate... Yo ahora hice un gasto que me compré en la que estoy sentado. Para jugar bien. Y me compré un escritorio que todavía me tiene que llevar. Así que ya hasta fin de año. No tiene plata dentro desde diciembre. Pero bueno. Yo por ahora lo que me gustaría conseguir, sí. En algún momento del año que viene, el Everdrive de Gameboy. O comprarme el Everdrive Pro de la NES. ¿Leyó mi comentario? Sí. Y eso pasa por no estar en el vivo, Don Walter. Ya lo vas a ver. Cuando salga la versión. Por graduarme de la primaria. Bien hecho. Yo estoy dormiendo ahora. Pero ¿cómo? ¿Puedes estar en el Amor? No. Y eso es. ¿Puedes estar en el mundo? ¿Lo voy a tomar? Te va estar en el cielo. ¿Puedes estar en el cielo? ¿Lo voy a tomar? ¿Puedes estar en el cielo? ¿Puedo empezar? que se va a decir que gesto soy otaco medio rito que recuerdo la primera que sacaron los nuevos camiones y tiraron a la mesa para aprovechar porque ya no me aguantaban lo mas irónico en secundaria soy precisamente un estudiante ejemplar como cambiamos Diego acordate que hoy no hay fútbol eh porque esta cerrado el poli por las dudas te aviso de vuelta esta bien me parece perfecto mientras estudie tenia que probar tenia que probar a ver a ver sonido para la 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 y ver otra vez hay un sopo, unas cosas, esto que es no me da pista pero tiene otras visas también y el viejo es usted mismo esta carita en Japón, esta a $40 en la PSG usted de Yuruga tiene que ser de Peñarón no viejo, no viejo el uruguayo de bien es del tanque Sisley el uruguayo de bien es del tanque Sisley existen equipos porque hace rato que no escucho en el corazón todos somos del tanque Sisley otaku siempre pero el boho jamás y eso porque ustedes es de Nueva Chicago todos saben algo de Popeito de Nueva Chicago del morón, del gallito morón le puedo preguntar algo que tal vez sea controversial pasa que no volvió a escuchar del tema sí sí, sí, ardido, ni la escuela secundaria claro, el tanque Sisley es como el Atlas de Argentina una cosa así hay carrera de autos locos en Buenos Aires no te las pierdas como yo autos está más divertido la charla que no te las pierdas como yo no te las pierdas como yo no te las pierdas como yo no te las pierdas ah, está jugando cosa no teno ah, no teno En ese sentido Un Invited es mucho mejor En ese sentido Un Invited es 10 veces mejor Mirá el stream no tanquea Uy lo dijo Lo dijo No se lo dijo Alguien tenía que decirlo Y el primero que se va Amadañado hoy en Paupeitos Es Nico Uh sale Van Si Silver Orb Uy esto me sirve para matar al jefazo Según me No no pero yo puedo decirlo Porque estoy ahí tanqueando con el No se viejo Nunca lo vi En la casa de Paupeitos Ayudándolo a tanquear Juegos de Team Alem Como esa gente que pide juegos y se va Enlace borrado Enlace borrado Bien hecho All Team Bien hecho All Team Que haces Raulito Eh bueno El hablar ayuda a tanquear manía Ayuda a recobrir la estamina de cordura Que realiza la manía Que ya se fue Me salve del van Por secar Eh Hay un sopo acá Ahí está Que pedo y escucho Que pedo escucho el stream No se están tirando con de todo Se están tirando con de todo Y pero eso Está laburando Porque no es municipal Y no tiene el día en el municipal Ah Tormento de amor Forro vigilante Hijo de arremil puta Bien Romero Muy bien Romero Que basuriña Qué basura De videojuego A ver Cómo era mierda Era esto De hecho Ahora tenía que salir Pero me parece Que lo cancelamos Ir a orinar Una Apple Store Yo algún día Me voy a ir a Japón Algún día Me voy a ir a Japón Y voy a tratar De buscar Voy a tratar De buscar Si hay algún Vestigio De las compañías Que hicieron Todos estos juegos Y les voy a cagar La puerta Estoy a 30 mil millones De computador Si no Mil amores Así Improbé Ese comp Trabajo en mi casa En casa de mis amigos Bien hecho Wanda Cancelá todo pop Es mejor Una tarde De manía Bien Tengo Lord Che ¿Cuánto le falta A esto? Yo estoy repodrido De este juego Me hace mal El gato De grato Y si Como no he terminado Así Claramente Iba a terminar Así El Charles Como estas Charles Bueno Tengo que usar Humana A ver Humana Porque Humana me hace invisible Si no ilumina Me lo flashea Vamos a Don Charles Le va a dejar un regalito Si le voy a dejar un regalo a cada una de las empresas De videojuegos Si me voy a llegar hasta Kenco ¿Existe Kenco todavía? Voy y le cago a la puerta Si existe Bueno, Tecnos Tecnos ahora es Arc System Así que tendría que ir a cagarle la puerta a Arc System ¿Este juego lo tiene Pope? No creo Pero debe de tener algún otro Así parecido Creo que había un par Yo todavía me queda Deja Vu Y hay otro que se llama Tom's and Treasures De este estilo Hacía buenos doble dragón El doble dragón 1 está rotísimo Los últimos niveles del doble dragón Son una bosta Son una bosta ¿Sabes por qué son una bosta? Porque te pintan un beat'em up Y termina siendo un juego Un juego de plataformas Y un beat'em up Y un juego de plataformas No son compatibles No son compatibles Viejo Y acá me pongo a defender a los beat'em up Un juego de beat'em up Con plataformeo No sirve para nada La cueva El castillo Basta de la mentira Los doble dragón El facebook me sugiere gente Que no tengo ni idea Quién son Yo lo único que digo Es que Un beat'em up Tiene que ser El beat'em up Tiene que tener Movimiento En 2.5D En una En una especie De desplazamiento De cuatro lados ¿Eh? Para mí eso Ahora Que te pongan Plataformeo En un juego Que no está preparado Para plataformear Es Una basura Es una basura El museo retro Con máquinas de Japón Y los streamers Acá vive allá Se metió grabando Y lo sacaron cagando Pero lo vimos en vivo Y pero bien hecho Bien hecho Que lo hayan sacado cagando Jodeme que Tecmo No Tecmo no Tecnos Tecnos Que es el que hizo Doble Drago Kunio Kun Boludo Pero todos los días Todo el día suena Sugerencia amigo María del Carmen No quiero agregar a nadie Bueno no quiero agregar A nadie ¿Quién es María del Carmen? Aparte Había arcade rarísimo Es más Estoy pensando Completamente Estoy pensando Completamente Cerrar el Facebook No lo uso Este funciona Vamos boquita Dale Hay que terminar Esta wea En cualquier momento Se corta la luz En casa Puras excusas Para no Jugar ¿Cómo es que se llama? Home improvement Puras excusas ¿Y a quién voy a saludar en las mañanas? ¿Cómo estás Raúl? Estás hablando Pero tú de ese Raúl Todavía no me saludaste Chabón Sale van Sale van Sale van Penulti Todo el tiempo Me sugiere gente Que no voy a No voy a Aceptar Ni aceptar Ni mandarle nada Don't quit now Pero dame Una pista Te pido Por Flamor De Gebus Geus Con eso se cierra Con eso se abre Creí que te caía bien Y pero chabón Te estoy saludando Hace media hora Y todavía no me saludaste Yo tengo Facebook Por los memes Yo te juro El que estoy por cerrar En cualquier momento Te juro Que estoy por cerrarlo En cualquier momento Es el Es el Twitter ¿Qué cosa Rancia el Twitter? Nunca Nunca lo entendí Muy bien Está lleno De gente rancia Ah Y no leí Que decía ¿Qué es lo que? AX es una Es una porquerida Un lindo Nido de ratas Literalmente ¿Cómo andas de este mancito? Ahí está Abierto cerrado Abierto cerrado En cualquier momento Lo cobran Supuestamente Lo que hacen Así que Cierro una Una red social Que no uso O sea Realmente Twitter funciona Si tenés Una bocha De seguidores Super activos Y yo Como no le doy bola Y no tengo Una bocha De seguidores Super activos Me da Completamente Igual Si me lo empiezan A cobrar Me lo cierro Nos vemos En Disney Y Elon Musk Andá A cobrarle A tu vieja Mirá todas las cosas Que tengo O que no usé Mirá esto Bueno Stone si usé Bag 1 Pedo Sword La usé Una vez Dos creo Sling La usé Dos veces Bueno Las llaves Las usé Una vez Tengo 15 torches Top coin Bag 2 El pedo K3 Hammer Lo usé Dos veces Shield Lo usé Dos veces Stone Stone Me sobran Como 5 stones Los rolling stones Helmet No sirvió Para nada Bottle 1 Ni idea Scroll Ni idea Broom Solamente como respuesta De un acertijo Cop coin Para nada Bottle 4 Bottle 2 Test tube Coop Veloz Poker Es cool Para nada Pero nada De nada Pero para nada De nada Te cambio dos stones Por una llave La gente pagando Para dar su opinión Cada día Peor Ok Map Map Me sirve para respuesta Scroll 5 Mirror Me sirvió una B Crest Para nada Horseshoe Para nada Creo que No sé Para qué sirve Gold coin Gold coin Bitcoin Me falta una gold coin Me parece Bag Flute Sirvió para una bolude Y nada más Otra gold coin Blade ¿Para qué quería La blade esta Boludo? ¿Entendés? Horn Talismán Staff Orb Ah Grabé acá Si O sea Esto es lo que me molesta A esta bosca Hay un montón De cosas Que no sirven Ah You can feel Power Need it from it Blade Me las acabo de mandar Olímpicamente ¿Hiciste la gran Sledge Metal Que borró Todos sus bots? ¿O hiciste la gran Romer vs. The World Que se compró Una silla Y un escritorio Y ahora está En números rojos? ¿O ¿Cuál de las dos? O las dos Claro ¿O te compraste Sanguchito de miga Y pagaste dos PBI También Exactamente What? Acá están Re caros No sé cuántos Estarán allá Pero acá Ponerle una docena De sándwiches Está 7000 pesos 8000 pesos Una docena De sándwiches Cada sándwich Sale como 500 pesos Un sándwichito Amiga Y ni hablar Si compras Un sándwichito De miga Con alguna Cosa Media rara Así como Un huevo Y cosas Porque sale más caro O un sándwichito De miga De lomo Acá unos sándwichitos Están 30.000 Los 90 y pico No Yo te estoy hablando De una docena Te lo traen En moto Desde los Andes Promo 24 Jamón y queso 10 lucas 5 lucas Por docena Está bien Boludo Pero acá te estoy diciendo Que una docena Vale 8 8 lucas Una docena De un sándwichito Que carajos Es esto Y están en promo Sándwiches Sándwiches 10 lucas 21 12 20 18 itted Gracias por ver el video. ¿Y acá qué tengo? Danisman. Borré todos los bots que tenía en la carpeta y tenía dos importadores que no separe en el momento. Dije después los separo. Anoche borré la carpeta para liberar. Ahora me doy cuenta de esos dos porque no los veo. ¡No! Bueno, leche el otro día me dijo cuatro sanguchitos dos mil... Bueno, acá un sanguchito sale quinientos seiscientos pesos. Un sol sanguchito, boludo. ¿Y acá? Osarre Cuba. Sí, pero vos vivís más allá de la civilización. No entiendo cómo los pibes hacen memes. Ninguno me robó mi meme de House of K. Sí, Wonder. Bueno, lo bueno es que tiene salida de audio-video. Entonces directamente del tele lo tiro al conversor. Y no tengo que andar usando splitter y no tengo que andar perdiendo calidad de imagen. Por eso estoy viendo que se ve bastante bien. Estoy viendo que se ve bastante bien, boludo, en el estipón. Acá que no. Voy a dar el reproductor. Encima es plano. Sí, boludo. Lo único que ocupa diez millones de espacio, ¿no? Pero... Para atrás tiene mucha caja. Pero bueno, tuve que correr el mueble un poquito más para adelante. Y acá, ¿qué puedo usar? Tengo talismán. No sé si voy a hacer más. Se ve re bien, boludo. Se ve bastante bien. Bastante mejor de lo que se veía antes, boludo. Estoy viendo el reproductor y... Voy a poner el 720, a ver qué onda. Sí, se ve mucho más nítido, boludo. No pierde imagen ni a palo, boludo. Estoy viéndole... Estoy viendo el stream... Y veo exactamente el mismo color que tiene el tele, boludo. Estoy re contento, boludo. Estoy re contento con eso, boludo. Estoy re contento con eso, boludo. Porque el otro tele, si bien me servía... Perdía mucha... Mucha nitidez, boludo. Perdía mucha... Mucha nitidez, boludo. ¿Te ingenierás con la carpintería? No. No. No, gente, tenía un caniche que también le puse nombre Zelda en la nueva Corina of Time que me tenía manija en ese entonces. Mirá, el nombre de la perra lo eligió Abril. Yo le quería poner Samus, porque Samus harán. Pero... Le pusieron... Le pusimos Zelda porque... Porque lo eligió Abril. Lo eligió Abril. ¿Le escuchamos? ¿Triple? Pará. Se había activado el sonido. Ahí está. Se había activado el sonido por alguna razón. Ahí no sé, debería escuchar. Bueno. Por alguna razón. ¿Qué hay una espada ahí? ¿Qué es esto, boludo? Igual me voy a cagar muriendo, pero no importa. ¿Por qué está... Me corté el pelo para los 80 de mi abuela? Me corté el pelo. Y me saqué la barba. Ahorita aprovecha la noche mientras te miro un poco más. Dale, tecnocrata. ¿Qué dice? Este rojo de heavy talisman es made of gold. Y es realmente sharp along the edge. It changes with an incredible brilliance. Me morí. Me morí. Me morí. Me morí. Sí, ahora me voy a dejar la barba. Lo que pasa es que me voy a... Me voy a... Voy a tratar de mantenerme mejor la barba. Para dejarla larga. Como nunca se debería haber ido. A veces me saco la barba y parece que tengo... No sé. Los cachetes de Kiko. Ah, no se quiere ensuciar la mano. ¿Qué pesado el teléfono? Se ve hasta más guapetón. No, gracias. No, es mentira. No me mienta, tecnocrata. No me mienta. Ahí hay una cosa. Esto. Eso es una gema. ¿Qué pasó ahí? Me morí. Seguro. You have places of the bladed sand in the ground hole. Ah, ¿cómo era que decía? Para, 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 para. Acá está scroll uno. Este creo que era. Five to find. Three are one. One gives... Access. Five to find. No sé qué será. Three are one. Esos tres. Quiere decir que esos tres. Uno te da acceso. The bladed sand. The bladed sand es el talismán. The bladed sand es el talismán, según lo que me dijo esta basura. The silver ore to vanish below. The staff of ages. Tengo el staff to vanquish the foe. Join the golden blade. Join the golden blade. Join into the golden blade. The last to invoke the platinum horn. Eso es lo que decía el coso. Pará. Entonces. Pará. Me acordé del scroll, boludo. O sea que tengo que... Uno de estos tres tiene que funcionar con el talismán. Ya hice el de la derecha. Como con este. Tengo miedo. Tengo miedo. What? You boom? You boom? You boom? You boom? You boom? Algo me falta. You boom? 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 Algo me falta, bolas. Golden Coin, Blade, Horseshoe, Crest, Mirror. Golden Coin, Blade, Horseshoe. 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 ¿Qué le pegaste con la cabeza? Sí. Bueno, yo hasta doy más confianza. Y lo que pasa es que el bigote es de bigote, viejo. El bigote es de policía. ¿Qué me falta, boludo? Bueno, vamos a leer el scroll 1 de vuelta. ¿Qué le pegaste? ¡Lee, lee maestro, lee! ¿Qué le pegaste? 3R1. 1 Gives access. The bladed sun. The silver ore to vanish below. The staff of ages to vanish the foe shining to the golden blade. The last to invoke the platinum. ¡Ah! ¡El horn! ¡Dale! ¡Basta de morirte constantemente, viejo! ¡Ah! ¡Soy todo pendejo, boludo! Again, use horn. Again, use horn. I'm going to unlock the show of the school to begin to descend. I'm going to find the beat. T- 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 What? T- 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 Rises, la criatura más poderosa que nunca exista, el Behemoth. No se despegue a este nuevo horror, el beast es, en realidad, increíble. En realidad, me gusta la palabra, en realidad. ¡Te preguntes! ¡Te preguntes, Ark! Por un momento, ¿cómo puedes defender a tal criatura? Y tengo que armar la hueá. La blade, el staff y el oro, creo que era. El cubo te tocó las calesas. A ver, ¿el staff era? Sí, el staff. Use orb. Nothing happened. ¿El staff era? Use blade. Bien hecho. Sale 99... ¡Acai! ¡Pará! Y me falta uno, que es... Use orb. Ahí. Living Entity. Y ahora, use staff. En el Tromose. As you raise the staff of ages, that it has the power that Prophet claim. Bien. The staff pulsate with power and beam, like, explode from it, striking the Behemoth. ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! ¡No! ¡No! ¡Se lo lleva el viejo! ¡No, el men! ¡Chau, Trose! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se va a comer! ¡Se va a comer! ¡No sé! ¡No sé! You can hear the world of the galaxy fade into the silence suddenly, it's very quiet. A beautiful light seems to fill the cavern in the morning sun. You say to yourself, it is over. It is so war! Game Over. Bolo, donde esta Bison? Bison. Game Over! Exhausted, you lean on the staff of ages and begin your long journey home. Ahhhhhhhhhhh, y boludo, que bonifastoooo. ¡Ay, boludo más! ¡Ay, boludo más! ¡Ay, boludo más! You are triumfully greeted as you enter the gates of the royal city of Stormhaven. I know what thou has done, brave one, the world will be dark forever without thee. Pitrun not Peach. Let's go! And now? Is he still there? You are bestowed in a kingdom to rule and the king's third daughter. Let's go. As you leave the throne room you know that although this quest is over, others await. After all, the bard will need new legends to sing off and new tales to tell. The first story ends. ¿Qué hay? ¿Más de otra historia? No, Gracia, otra vez más. No, Gracia, otra vez. The first story. Mirá el rey, boludo, el rey. Ah, y atrás del rey había una mina, boludo, no la había visto. ¿Esta era la parte 1? Venía con DLC, bueno, me parece. New Game Plus Cloud, sí, ponele que sí. Está haciendo un masajito, sí. Gran videojuego, ¿no? Estoy apretando todo y ya ahí quedó, eh. Nos vemos en el infierno, basura inmunda. Bien. Modo estudio. Vamos a poner modo estudio. Juego número 128 terminado. Gran basura de videojuego. Me sigue como los dos. Juego número 198. Y tendríamos que cambiar. El próximo juego es... El próximo juego es... El próximo juego es... Nightmare on Elm Street. Ok, no me acuerdo quién lo pido. Creo que Walter lo pido. Walter lo pido? A ver. El Freddy. No me acuerdo quién lo pido. Mi lista, dónde está mi lista? Sí. Es la nave calamidad del Rey Koopa. El Betardium. ¿Cómo fue con el Walter? ¡Walter! Walter con B larga Bienvenido a la gente que viene con Beto Acabo de pasar esta basurita De juego Gran videojuego El Saba Jalbert Exactamente El Saba Jalbert Exactamente El señor de los picrostes Encuesta nueva ¿Qué les pareció el juego? Shadowgate Del 1 al 5 1 Para mi Rosa el El 2 Apenas Rosa el 2 Iniciar encuesta Para mi una basura de videojuego Siquiera me voy a dignar en votar Si A Nightmare on Elm Street Lo pido Gordo Matambrito A.K.A. Walter 8456 A.K.A. WALT 3R8456 Eh, 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 eh Eh, eh, eh Viejas Los dejo Hiper Romer vs. Los quejes Los dejo un toque Voy a sacar a la perra En los dos meses En los dos meses Que me cambié de nombre Valle Taco la perra Renúdo el mate Y arrancamos el Freddy Que lo he jugado Un par de veces Y no No sé qué hacer Y vengo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!